¡Hola chicos! Yo soy Karina del canal Berry Books y hoy les traigo un video diferente en el cual vamos a hablar de estos libros fáciles de leer. Estos libros que yo te voy a recomendar hoy te pueden servir por si en la escuela te piden que leas un libro. Ha pasado mucho la situación que mi hermano que no en la secundaria y una prima les han pedido libros para leer. Pero ¿qué pasa? Que sueles no tener libros o sueles pedir libros a tus amistades pero que no sabes realmente si ese libro te vaya a gustar. O también llega a pasar que compras libros que sí están muy interesantes pero que son muy difíciles de leer. También te pueden servir estos libros por si estás pasando por una resaca, sabes que leer o de plano quieres una lectura ligerita, facilita. Entonces te voy a dar una lista de libros que son muy fáciles de leer. El primer libro que te voy a enseñar es El Club de los Corazones Solitarios por Elizabeth Elber. Yo este libro lo leí hace muchísimo tiempo y es un libro tan ligerito pero tan ligerito que en verdad te lo lees en dos, tres días, en una semana o mucho. Dependiendo de la persona que lo lea y dependiendo de la rapidez o el hábito que tengas con la lectura. ¿De qué va este libro? Penny, nuestra protagonista, ha decidido no tener ningún novio más ya que le ha ido muy mal en el amor. Y entonces ella decide unirse con otras chavas que también ya no quieren saber nada de chicos y crear El Club de los Corazones Solitarios. Es una lectura muy, muy fácil y prácticamente son puras conversaciones. Lo que te va a facilitar al leerlo es que tengan estos diálogos porque la lectura es mucho más rápida. El tema es un tema muy ligerito. Nos trae el tema de las amistades, de los chicos y además también lo que nos encanta en la adolescencia que es la música. Así que te lo recomiendo. El siguiente libro y ya es muy conocido es Los Juegos del Hambre por Susan Collins. Este libro ya tiene película, estoy segura que ya viste película. Y a mí me ven como loca cuando digo este tip. Si el libro ya tiene película, obviamente es un consejo que me van a matar muchas personas. Pero ve la película, si realmente te dificulta leer un libro, ve la película y puedes recurrir después al libro. Ya va a ser más fácil porque vas a ahorrarte muchos pasos, vas a ahorrarte los nombres, vas a poder llegar a imaginarte un poco malas cosas. Obviamente siempre va a ser mejor el libro que la película, pero si realmente te dificulta mucho leer, yo te recomiendo que veas primero la película y después vayas al libro. Yo sé que muchas personas le temen a eso porque pues es prácticamente ya me sé la película, ya sé lo que va a pasar, ya sé el final. Pero créanme que es muy diferente ver una película que leer un libro, entonces lo que te va a traer el libro va a ser muchas cosas diferentes. Este libro, por si aún no sabes, que no creo que no sepas de qué va Los Juegos del Hambre, cada año en este país o en esta comunidad llamada Panem, eligen a dos representantes, un hombre y una mujer de cada distrito, para que jueguen los Juegos del Hambre, que es llevarlos a una arena ficticia en la cual tienen que matarse unos a otros y la persona que gane o la persona que sobreviva a los Juegos del Hambre, pues recibirá un trato privilegiado. Nuestra protagonista Katniss tiene que sustituir a su hermana ya que ella fue elegida para ir a los Juegos del Hambre, entonces ella decide ser la sustituta de ella. Es otro tip que te va a funcionar si tú quieres comenzar a leer, que busques unas historias impactantes, unas historias en las que quieras saber al final, que te lleven a leerlo hasta el final, que sepas qué va a pasar con Katniss, si va a sobrevivir, si no va a sobrevivir. Es un libro que en verdad te puede funcionar mucho si estás comenzando a leer. El tercer libro es Una Obscura Obsesión de Kenneth Opel. Este libro nos cuenta la historia de Victor Frankenstein, sí. Nos trae como que una precuela, una precuela de lo que fue la historia de Frankenstein. Para los que no los conozcan, pues el libro Frankenstein es un clásico. Todo lo que llevó, todo el aprendizaje y todo lo que él va encontrando para tomar la decisión de crear después en Frankenstein. Es una lectura muy fácil y que a su vez, si te llama la atención, puedes continuar con el clásico Frankenstein. El siguiente libro es un libro que ya muchos han leído, que ya tiene película y que impactó y que atrajo a muchos lectores por moda. Ese término no me gusta, pero bueno, es tema para otro video. Y les traigo, bajo la misma estrella de John Green, nos trae la historia de dos adolescentes que sufren de cáncer. Pero nos trae una historia muy conmovedora de Hazel y Gus, que nos va a llevar a conocer un poco más de la vida, de cuáles son los deseos de estos dos adolescentes que tienen el tiempo en contra. Entonces, es una lectura muy fácil y la historia te va a dejar un muy buen sabor de boca. Eleanor Ampar de Rainbow Row. Una historia de adolescentes que vamos, ya les he traído tres historias de adolescentes con esta cuatro. ¿Por qué? Porque, por lo general, las personas que van comenzando a leer son adolescentes, ¿no? Es en esta etapa en la que estás arriba, abajo, un montón de sentimientos, un montón de cosas que pensar. ¿Y por qué es fácil leer estos libros para ti que estás en esta etapa? Porque te vas a identificar, vas a poder decir, esto me está pasando a mí. Y es lo que tienen estos libros y te va a ayudar muchísimo a seguir leyendo porque te va a gustar. Es, la verdad, la forma en que nos trae esta historia es muy diferente a otras. Nos habla de Eleanor Ampar, que son estos dos chavos, que son muy diferentes. Park es asiático y Eleanor es irlandesa. Tiene esta onda despeinada, locochona, pelirroja. Y son muy diferentes. Pero lo que los va a unir es el amor hacia los cómics y hacia la música. Entonces, toda la historia nos trae referencias a música, referencias a películas, referencias a cómics, que sé que a muchos les va a encantar. Además de que nos encontramos con la historia que está dividida por capítulos, pero hay partes en las que habla Park y partes en las que habla Eleanor. Entonces, es un libro muy diferente que sé que te va a gustar. Y el último libro que les traigo es A todos los chicos de los que me enamoré por Jenny Han. Es este libro que yo lo acabo de leer, me ha encantado. También nos habla de temas de adolescentes. Lara Jean es una chica de 16 años que cada vez que se enamora, escribe una carta al chavo que le gusta, pero no las manda, solo la usa para desahogarse y para decir todo lo que le gusta, lo que no le gustó. Y es un tipo de cierre a la relación, un tipo de cierre al amor que siente por ellos y los guarda en una sombrerera. Pero tras un accidente, todas las cartas son mandadas a estos chicos y crean un caos completo en la vida de Lara Jean. Ya que estas cartas no eran para que fueran leídas y pues de pasar a no tener ninguna relación, a que su vida amorosa fuera de cero. Ahora tienen muchísimas cosas que están pasando en su vida amorosa, admiradores y personas que se van enterando que ella quería con ellos. Entonces es una trama súper interesante, nos la lleva súper rápido. Queremos saber qué es lo que pasa, queremos saber qué va a seguir y qué va a pasar con Lara Jean, si va a aceptar su amor. Bueno, simplemente creo que a todos nos llegamos a identificar de todos hemos escrito cartitas o un diario. ¿Y qué pasaría si esos diarios de repente fueran mandados? Es, no sé, es muy impactante lo que pasa, es un libro muy bonito. Bueno, y estos libros espero te ayuden para que tú puedas generar el hábito de la lectura o que si te salgan, te puedan sacar de un apuro o que simplemente te sirvan para que los puedas leer en una resaca literaria. Que no pueden leer ningún libro. Estos libros son perfectos para ti, espero te guste mucho, nos vemos pronto. Sígueme en todas tus redes sociales y también déjame cuáles son los libros que te han resultado más fáciles de leer y que tú recomendarías a una persona para leer. Muchas gracias por ver el video, nos vemos pronto, cuídate, adiós.